Hoy me han pedido que determine cómo calcular o utilizar la integral por sustitución. Y en este caso es una integral que traemos a colación que es el producto de dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Dice así, la integral del seno de x por el coseno de x de x. Calcular cuál es la primitiva, la función que al derivarla me dé seno por coseno. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Cómo sabemos el método que vamos a utilizar en una integral? Es un poco complicado porque tienes que primeramente definir lo que tienes. Y a partir de lo que tienes, entonces ver si cumple las condiciones de alguno de los métodos de integración. Primeramente, esta integral no es una integral directa porque este es el producto de dos funciones y son diferentes. Entonces, vamos a intentar el método de sustitución. Aunque aparezcan funciones trigonométricas. Este método es aplicable a otro tipo de funciones, logarítmicas, exponenciales, potenciales, etc. ¿Qué debemos conseguir o qué debemos tener para poder utilizar el método de sustitución en una integral que sea de esta característica? Repito, no importa que sea trigonométrica o no. Lo que me hace falta es de las funciones que tengo. En este caso, tengo dos funciones. Que una de ellas derive como la otra o me dé un múltiplo de ellas. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, si una de las dos deriva como la otra, entonces tengo la función y su derivada. Entonces, yo diría, bueno, ¿quién es la derivada del seno de x? Y aquí hemos colocado una tabla de algunas recomendaciones, recordatorios, de integrales de derivada. Recordemos que la integral directa del seno de x es menos coseno de x. La integral del coseno de x es seno de x. Entonces, viceversa, como son opuestas, en este caso son inversas, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Esto es lo que conocemos trivial, o sea, más simple de derivadas integrales directas de la función seno y coseno. Entonces la pregunta, ¿tengo seno por coseno? Ya creo que se han dado cuenta. Si yo tengo seno de x y yo la derivo, ¿qué me daría el seno de x al derivado? Me daría coseno de x, que es decir, que allá tengo una función, la primera, que es seno de x, que al derivarla me da la segunda. Cuando yo tengo esta expresión que puedo determinar que tengo en un producto una función y su derivada, o algo que pueda completarla, porque a veces me falta multiplicarla por un número, que es un problema, entonces puedo aplicar el método de sustitución. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir y cambiar las expresiones que tengo. Como yo tengo el seno que deriva como coseno, entonces vamos a llamar u a esa función que es seno de x. Vamos a cambiar la función seno de x, que es trinométrica, por u. Me quedaría este seno de x, vamos a sustituirlo por u, por, y ahora me quedaría ver cómo obtengo esta expresión que está aquí, o algo parecido a ella, aunque repito que multiplicarla por una constante. Si hubo seno de x, ¿quién sería entonces de u? Porque, como aquí todo está en función de x, yo voy a hacer un método de sustitución. Lo que estoy haciendo es cambiando las variables, llevarla a la enteral de otra variable. La variable vamos a usarla como u. Fíjense que la función seno de x la llevé a u, es decir, la puse en función de una variable u. Entonces, vamos a derivar u. ¿Qué pasaría? Bueno, si u es seno de x, ¿quién es la derivada de seno de x? Dijimos que la derivada de seno de x es coseno de x. Coseno de x es la derivada del seno de x. ¿Y quién es la variable? La variable es x, por, en este caso, su diferencial. Quiere decir, si u es seno de x, entonces de u, que es la derivada de u, o el diferencial de u, va a ser el coseno, que es la derivada del seno, por su diferencial. Y la pregunta, ¿quién es esta expresión que está aquí? Es de u. Pero esa expresión la tengo aquí, coseno por de x, que es esa expresión, no es más que de u. Fíjense que la puedo sustituir por de u. Y me queda entonces todo en función de una nueva variable, que sería u. Pero ya no tengo un producto, por lo que tengo es una sola función, que es u. Y de u sería su diferencial, ya no tengo el producto, dos funciones. Y la pregunta, ¿cómo deriva, en este caso, la expresión seno de x, como coseno de x? Ya lo hicimos. Entonces, ahora vamos a integrar la sustitución que hicimos, que es el seno, que es u. Me quedaría u por de u. La pregunta ahora, ¿quién es la integral de u? U es una potencia, con exponente 1. ¿Cómo se efectúan las integrales de la potencia? Sumando la unidad, sería u al cuadrado, porque tengo exponente 1, sobre el mismo exponente, más la constante de la acción. Es una integral directa de una potencia. Y entonces me quedaría, en la sustitución, vuelvo a llevarlo a la variable original. ¿Quién era u? U era más que el seno de x. Me quedaría seno de x al cuadrado. O sea, cuadrado de seno de x, sobre 2, más la constante de integración. Y aquí tendríamos entonces ya la integral, la función primitiva del producto de seno por coseno, aplicando el método de sustitución. Si esta es la integral, que en este caso es la función directa, la primitiva, entonces ella debe derivar como aquella función. Si nosotros derivamos el seno cuadrado de x, sobre 2, más una constante, vamos a derivarla, o sea, la derivada de la respuesta, que es la primitiva, me debe dar la derivada, que es seno por coseno. Recuerden, vamos a dejar el medio, indicado aquí, que es una constante, y ahora, ¿cómo deriva el seno cuadrado? Recuerden que aquí aplico la derivación, en este caso, de las potencias. Sería entonces, seno cuadrado de x, derivaría como 2 seno de x por la derivada del seno de x. Recuerden que es dos veces la base por la derivada de la base, más, en este caso, la derivada de la constante. Esto nos quedaría un medio que multiplica a 2 seno de x por, y ¿cómo deriva el seno de x? Deriva como coseno de x, más, y la derivada de una constante, recuerden que es cero, porque al agregarle, estamos buscando el conjunto de funciones primitivas. Simplificamos 2 con 2, que estamos utilizando el dieno, y obtenemos seno de x por el coseno de x. Y hemos obtenido la respuesta de la función que tengo para integrar, que es seno por coseno. Entonces, su primitiva es seno cuadrado sobre 2, más la constante, que es el conjunto de funciones primitivas, aplicando el método de sustitución. Recuerden lo que nos planteamos, para utilizarlo necesitamos que una de ellas sea la derivada de la otra, o parte de ella, con un complementamiento, para poder aplicar el método. Si no, hay que recurrir a otros tipos de integrales, otros métodos, que existen métodos de interacción por partes, fracciones, etc. Hay muchos tipos de métodos de interacción, pero hay que ver cuál es el que más conviene. En este caso, como tenía la función y su derivada, que era seno y coseno, pude aplicar el método más sencillo de sustitución. Espero les haya gustado, les sirva para su estudio, se me suscriben, activan la campanita, y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.